Uno de los grupos de baile que se conoce muchísimo aquí en Valencia. Ellos lo integran Josimar, Nirvana, Jorge, Sheila, Robert y Macarena. Fuerte el aplauso para Sentimiento Perú y su maritera norteña en homenaje al Señor de los Milagros. Y las palmas, ¿qué pasaron con las palmas, mi gente? ¡Gracias! ¡Sentimiento Perú, señores, en escena! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, Sentimiento Perú, señores, en escena! ¡Pero que suene, por favor!